En esta ocasión Battlefield nos lleva a la segunda guerra mundial y disfrutamos con un título que ha mejorado la excelente base de su predecesor. Esto garantiza una jugabilidad muy bien equilibrada, modos de juego emocionantes, un acabado audiovisual sobresaliente y un cuidado tratamiento del conflicto bélico más importante de la historia moderna. Sin embargo, Battlefield V llega de lanzamiento con muy poco contenido en cuanto a modos de juego, mapas y ejércitos. Para sufrirlo, DICE ha anunciado un extenso plan de contenidos descargables gratuitos para los próximos meses, una excelente noticia que no evita las enormes limitaciones que hemos encontrado en su lanzamiento. El principal punto fuerte de Battlefield V es que ha mantenido intacta su adictiva y equilibrada jugabilidad, un factor que despeja todas las dudas sobre su posible giro hacia un enfoque más arcade. En este sentido, los fans de la saga pueden estar muy tranquilos, ya que en esta nueva entrega encontramos un control preciso y contundente de armas y vehículos, mapas muy bien diseñados, enfrentamientos emocionantes y una curva de progresión tan exigente como satisfactoria. Debido al paso a la segunda guerra mundial, también gozamos de un acercamiento más dinámico y atractivo. Ahora contamos con armas y vehículos más modernos que otorgan mayor contundencia y agilidad, destacando la efectividad de los fusiles automáticos. El resto del arsenal también se ha actualizado, encontrando un variado plantel de escopetas, pistolas, subfusiles y rifles de francotirador, así como una buena cantidad de complementos como granadas de humo, de fragmentación o lanzacohetes. Uno de los aspectos más destacables de las armas es que irán mejorando a medida que vayamos utilizándolas, pudiendo elegir en cada una de ellas entre diferentes optimizaciones. Sin embargo, aunque este enfoque de progresión en las armas es poco realista, ya que no depende de las modificaciones reales que realicemos, ofrece una buena especialización. Por último, podremos equipar un arma principal, una secundaria y distintos tipos de complementos según nuestra clase. En este sentido, Battlefield V ha introducido cambios importantes en las clases, pues aunque una vez más contamos con cuatro diferentes, médico, apoyo, asalto y reconocimiento, ahora cada una de ellas tiene una doble especialización. De esta forma iremos obteniendo puntos de experiencia no solo por utilizar la clase, sino también por hacerlo con el enfoque que hayamos seleccionado, una acertada decisión que aporta mayor variedad. Como de costumbre, la jugabilidad tradicional se potencia por la presencia de vehículos terrestres y aéreos. En esta ocasión disfrutamos con aviones y carros de combate más modernos, permitiendo a los grandes pilotos lucirse en el campo de batalla. Sin duda, la presencia de vehículos en la saga Battlefield es una de sus señas de identidad, y una vez más son la guinda a una jugabilidad con varios frentes de combate y muy bien equilibrado. Una de las grandes novedades es que se ha potenciado la importancia de las escuadras. En esta ocasión, siempre que iniciemos una partida, seremos asignados a una de ellas, por lo que obtendremos experiencia adicional por reaparecer con nuestros compañeros o, por ejemplo, dar soporte en la batalla. Además, se ha incluido una nueva y acertada cámara de reaparición que nos permite ver la situación de nuestros aliados antes de volver al combate. El nuevo título de DICE también incorpora la posibilidad de modificar el campo de batalla instalando fortificaciones. Estas solo pueden ser colocadas en zonas concretas del mapa, y aunque inicialmente parecen poco útiles, lo cierto es que son realmente prácticas para defenderse, por lo que acaban siendo un complemento casi imprescindible. Por último, la progresión de Battlefield V está muy bien medida, disfrutando con un avance equilibrado que nos premia con puntos de experiencia y monedas, que podremos usar para los complementos estéticos, no solo por matar, sino también por cumplir con los objetivos del modo y de nuestra clase. Además, en esta entrega no se han incluido cajas de recompensas ni micropagos que afecten al avance, consiguiendo con ello una progresión muy satisfactoria y la mejor experiencia de juego de los últimos años. Adentrándonos en el multijugador, se ofrece un catálogo de opciones divertido y con enfrentamientos emocionantes, aunque también demasiado conocido y poco numeroso. El modo más espectacular sigue siendo Grandes Operaciones, una opción en la que afrontaremos varios días de conflicto en geniales partidas con hasta 64 jugadores. En este modo, cada día es importante y afecta a los siguientes, pudiendo disfrutar, si la partida está igualada, de un cuarto día de combate realmente espectacular. Conquista es un modo algo más directo que permite partidas con hasta 64 jugadores, en las que tendremos que ir capturando zonas y acabando con el mayor número de enemigos, un estilo de juego que consigue transmitir toda la esencia del conflicto. Por último, Infantería incluye tres variantes, Dominación, El Frente y TCT Equipos, pudiendo jugar con hasta 32 jugadores en partidas más rápidas, centradas en la Infantería y cuyos mapas son más reducidos para favorecer el combate cercano. Para disfrutar del multijugador existen cuatro localizaciones, Francia, Holanda, Norte de África y Noruega, contando en cada una de ellas con dos mapas diferentes. La calidad de todos ellos es muy buena, encontrando emplazamientos enormes que son capaces de recrear a la perfección las dimensiones del conflicto y se adaptan muy bien a todos los modos de juego. También debemos destacar el fantástico diseño de niveles, el asombroso acabado audiovisual y la enorme capacidad de destrucción de los entornos. Sin duda, aunque el título cuenta con varios modos de juego muy emocionantes, notamos una evidente falta de innovación y lo más preocupante, muy poco contenido en su lanzamiento. En este sentido, DICE ha confirmado Vientos de Guerra, un plan de DLCs gratuitos para los próximos meses en los que se incorporarán nuevos mapas, vehículos, armas y modos de juego, destacando la llegada del Battle Royale en marzo de 2019. Sin embargo, aunque queda claro que el potencial del juego para dentro de unos meses es enorme, a día de hoy y analizando el juego que tenemos entre manos, debemos penalizar gravemente a Battlefield V ante la preocupante ausencia de contenido en cuanto a mapas, modos de juego y ejércitos. El modo campaña para un jugador vuelve con el nombre de Historias de Guerra. Aquí disfrutamos con tres tramas individuales que podremos completar en el orden que queramos y que nos permiten conocer de primera mano varias historias del conflicto. De esta forma, viajaremos a Noruega para infiltrarnos en una sofisticada base alemana, al norte de África para destruir las defensas rivales y a Francia para atacar a la resistencia enemiga. Por último, hay una cuarta historia que todavía no está disponible y que se centrará en la importancia de los vehículos acorazados en la Segunda Guerra Mundial. El enfoque narrativo de todas ellas es muy interesante, con tramas bien planificadas que muestran con crudeza la verdadera naturaleza de la guerra. Cada una tiene una duración aproximada de dos horas, pudiendo completarlas en cuatro niveles diferentes de dificultad, aunque la IA enemiga no ofrece un comportamiento muy realista. Por último, podremos dedicar tiempo a cumplir los desafíos adicionales y a la obtención de coleccionables en forma de cartas. A nivel jugable, todas las misiones ofrecen un enfoque muy llamativo, ya que aunque existen zonas más lineales y con un toque cinematográfico, ahora es habitual encontrarnos con entornos enormes en los que tendremos que cumplir varios objetivos. Esto podremos hacerlo utilizando el sigilo o bien mediante la acción directa, permitiendo los mapas varias rutas de acción y encontrando distintos tipos de armas, lo que hace que cada partida sea muy diferente. Sin embargo, Historias de Guerra llega con poco contenido y con un enfoque jugable que, aunque interesante, acaba siendo repetitivo, privándonos de la variedad que vimos en Battlefield 1 o de la espectacularidad de Battlefield 3. Por lo tanto, aunque sigue siendo un modo emocionante y que merece la pena completar por su cuidada narrativa y por su asombroso acabado audiovisual, queda lejos de las mejores entregas. Las modificaciones estéticas son un punto muy importante en Battlefield V. En esta entrega es posible cambiar la apariencia visual de nuestros soldados, tanto hombres como mujeres, en apartados como casco, pintura facial, torso y piernas. Estos nuevos complementos y camuflajes los iremos obteniendo con la progresión o utilizando las monedas obtenidas para adquirir distintos paquetes de personalización. De la misma forma, también es posible cambiar la apariencia visual de las armas, modificando para ello la pintura de multitud de piezas e incorporando nuevas mirillas. En este sentido, aunque el título de lanzamiento no incorpora micropagos, esta opción se añadirá a posteriori, pudiendo desde ese momento aplicar modificaciones estéticas con las monedas obtenidas jugando o bien pagando con dinero real. El apartado audiovisual de Battlefield V es espectacular y nos permite sentir de primera mano toda la brutalidad de la guerra. En esta ocasión, el motor Frostbite va un paso más allá y no solo consigue recrear entornos enormes con una gran cantidad de detalles, sino que también apreciamos una mejora evidente en la destrucción de los escenarios, los efectos de luz y en un sistema de físicas y partículas mucho más avanzado que en Battlefield 1, sin olvidarnos de unos estables 60 fotogramas por segundo, gozando con ello de uno de los mejores apartados gráficos de la actualidad. El título también destaca por el enorme trabajo realizado con el sonido, disfrutando con unos efectos contundentes y muy realistas en las explosiones y los disparos, destacando sobremanera el sobrecogedor acabado de los aviones y los vehículos acorazados, algo que nos hace comprobar de primera mano la verdadera contundencia de la guerra. Finalmente, la banda sonora vuelve a ser destacable y el título llega traducido y con voces en castellano, aunque para las historias de guerra han optado por los doblajes originales. En definitiva, Battlefield V es un sobresaliente FPS que ha sabido mantener y evolucionar muy acertadamente su fórmula jugable, disfrutando con un multijugador emocionante, una campaña interesante, una progresión equilibrada y sin adulterar y un apartado audiovisual sobresaliente. Sin embargo, queda muy lastrado de lanzamiento por su preocupante falta de contenido en cuanto a mapas, modos de juego y ejércitos, algo que se solucionará con vientos de guerra, pero que a día de hoy nos deja un videojuego lejos de lo que prometía. ¡Suscríbete al canal!